Vamos a iniciar el programa contándoles que el Colegio CIMA, como parte del homenaje patriótico por este mes, ellos decidieron representar la historia de nuestro país desde el inicio, con más de mil alumnos. Imagínense ustedes, así que vamos a ver las imágenes que les tenemos. Julio el mes patria es símbolo de festejo en todo el Perú. El Colegio CIMA no quiso pasar por alto esta fecha que nos llena de orgullo a todos los peruanos. En esta ocasión se hizo una representación de las etapas del Perú por parte de los alumnos, quienes interpretaron a los antiguos héroes peruanos. Ha sido una puesta en escena con casi 1.100 estudiantes, han participado en el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario también. En realidad cada estudiante ha mostrado entusiasmo, bastante emotividad en cuanto a la representación que se ha dado el día de hoy. Nos sentimos satisfechos del trabajo que han hecho los estudiantes con sus profesores, siempre en la mano de todos los estamentos del colegio y de hecho para el familia. Efectivamente todos han trabajado inicial, primaria, secundaria. Todos se han comprometido en esta labor para dar un producto de calidad, de alta calidad como siempre buscamos en nuestro colegio. El director general de CIMA expresó unas palabras por la actuación presentada en el plantel y su gratificación por la colaboración de alumnos, padres y personal docente. Muy feliz, muy feliz de haber observado como nuestros alumnos con tanta emoción demuestran ese trabajo en equipo queriendo más a nuestro país. Esa es nuestra intención, el año pasado salió hermoso, esta vez creo que ha salido mucho mejor y estoy seguro que el próximo año va a salir mejor. Estamos trabajando ya con ideas para el próximo año, así que invitamos a todas las personas que quieran conocer nuestro trabajo como colegio, bienvenidos y a nuestros alumnos, la gratitud y a nuestro equipo de docentes, la gratitud por este evento tan maravilloso que ha sucedido. Y a todo Chiclayo y a todo el Perú, que cada día hagamos cosas para que nuestro país sea mejor y nosotros sintamos orgullo de ser peruanos. ¡Gracias!